Saludos comunidad biocéntrica. En el vídeo de hoy voy a introducir el tema que es un tema que tiene que ver con una vivencia personal que he tenido recientemente y que me ha parecido suficientemente reveladora como para compartirla con todos vosotros y todas vosotras. Voy a usar la teoría de biodanza para introducir el tema y se pueda entender desde la perspectiva biocéntrica. Uno de los aportes que hizo Rolando Toro al mapa psíquico del ser humano añadiendo al inconsciente personal y al inconsciente colectivo propuesto por la corriente psicoanalítica fue el inconsciente vital que bebe de lo cósmico. Rolando se basó sobre todo en los estudios y las investigaciones de David Bohm, que es un físico estadounidense muy reconocido en la importancia de sus investigaciones en el mundo. Entonces, ¿qué dice Bohm? Bohm dice que hay un orden explícito, explicado, que se puede medir, analizar, teorizar y permeable a él o por debajo de él, hay un orden implícito y ese orden implícito no está sujeto a las variables del tiempo y del espacio y es abarcativo del todo y su función es el orden y la unificación de todo, de tal manera que es como una inteligencia que unifica, que tiene su función de unificar y a partir de la cual se crean las formas, el campo fenomenológico. Toro, basándose en estas investigaciones y en su propia intuición, él formuló el inconsciente vital como esa inteligencia cósmica que ordena el universo de tal manera que sucede la fenomenología o suceden las formas de la manera apropiada. O sea, una semilla de una manzana, sí, de un manzano, de un árbol manzano, no dará peras o dará plátanos, sino que sabe lo que hace, nadie se lo ha dicho. Entonces, esa inteligencia que ordena sin que nadie intervenga, sin que no hayan factores externos que la manipulen, es lo que Rolando Toro llamó de inconsciente vital. Más tarde, en toda la estructura del modelo teórico, Rolando aporta el inconsciente luminoso. El inconsciente luminoso es lo que Rolando propone como la vivencia de la majestuosidad de ser divinos y humanos, pero divinos también, de vivirnos como seres majestuosos. O sea, la palabra es verdaderamente significativa. Entonces, de tal manera que podríamos definirlo como es un inconsciente que actúa en red, de tal manera que unifica cada parte de la totalidad en la totalidad misma. Y ese es el inconsciente, que sólo se puede acceder a partir de la vivencia. Y en biodanza, por supuesto, la vivencia integradora, proporcionando la sensación intensa, o sea, la vivencia total de unidad cósmica, con todas las partes y con todo. Este es el inconsciente luminoso. Que no es una palabra luminoso, no es una palabra que Rolando inventó. La palabra la acuñó en 1917 Rudolf Otto para identificar la majestuosidad de sentirnos de ser seres divinos. Esta sacralidad tiene, de alguna manera, diferentes pasos para acceder a ella. Es algo que no se da porque sí, sino que hay que acceder a ella. Permanece invisible. Por tanto, su acceso es sólo a través de una vivencia de lo sagrado. Entonces, en este mapa psíquico, el universo, en estos inconscientes, vital, personal, colectivo y luminoso, los seres humanos identificaron a lo largo de la historia, identificaron, y quien más lo hizo fue Jung, Carl Bustajud, que fue una de las grandes inspiraciones para Rolando, fueron los arquetipos. Que los arquetipos son patrones o modelos donde el ser humano puede identificarse en sus diferentes versiones personales. O sea, estos arquetipos son modelos en los cuales el ser humano se identifica, pero no es el arquetipo. Nos identificamos para experimentarnos en el mundo y para recorrer el camino de la experiencia de ser en el mundo. Y esos modelos, Jung propuso 12 modelos en un mapa bastante interesante. Y bueno, cada maestrillo tiene su librillo y hay varios arquetipos, muchos más, menos, en fin. Entonces, el que yo te quiero hoy referenciar, porque es el que sigue el hilo conductor del interés de compartir contigo este vídeo, es el de, en el tarot, en el tarot, que es, o sea, que el origen del tarot no se conoce, pero sí que se sabe, por ejemplo, que en el siglo X, en España y en el norte de España y en el sur de Francia, convivían judíos, musulmanes y cristianos en una paz armónica. O sea, que se veían iglesias, sinagogas y mezquitas conviviendo en paz. Según las investigaciones de Jodorowsky, sí que es verdad que indicios del tarot hay desde la época de los egipcios y que luego en el siglo XVI, XVII, XVIII, pues se juntaron los cabalistas, los hebreos, los, bueno, en fin, diferentes corrientes, como adaptando su propio tarot y interpretando los símbolos de estas cartas, este juego de cartas, a sus propias interpretaciones. Pero Jodorowsky, que es un gran estudioso del tarot, es el centro de su investigación a lo largo de toda su vida, descubre, de alguna manera, que hay un tarot original, que es el de Marsella, que se creó en 1700 algo, y que todos los símbolos que hay allí tienen un significado muy concreto y son la unión de símbolos cristianos, musulmanes y judaicos con la finalidad de llevar un mensaje al ser humano del sentido de la vida, que es un viaje hacia la unidad, que se inicia en una carta que se llama, que es la del loco, que es el inicio del viaje, donde empezamos como seres individuales, experimentándonos a través de los 22 arcanos mayores, o las cartas mayores, que son los arquetipos mayores, que serían los arquetipos de Jung, que él dijo que eran 12, y por ejemplo, en el tarot son 22, y en otros sistemas hay otros, pero me referencio en el tarot porque la vivencia en la que quiero compartir tiene que ver con uno de los arcanos del tarot que forma parte de mi propia historia. Y es por eso que hacemos este recorrido. Entonces, para acceder a esta memoria arquetípica, desde el consciente. Hemos de crear espacios donde somos permeables al inconsciente vital y al inconsciente luminoso para que esos arquetipos o patrones que nos marcan en nuestra vida, de esos personajes que de alguna manera nos identificamos con ellos para experimentarnos en nuestro ser en el mundo, puedan revelarnos verdades para completar el ciclo hacia la unidad, que sería la última carta del tarot, que sería el mundo, que es la unificación del ser integrado. Bien. Entonces, te cuento todo esto porque por las fechas de mi nacimiento, la carta del tarot que a mí me corresponde es la carta del sol. La carta del sol... Yo te voy a mostrar la carta del sol del tarot biocéntrico, que es un tarot dibujado por las interpretaciones personales de Silvia Eick, que evidentemente se basa en los símbolos del tarot original, pero desde su propia perspectiva artística. Entonces, cuando vamos a acceder a la simbología de la propia carta originaria con los colores concretos, cada cosa que hay en una carta tiene un significado, es simbólica. Y cada símbolo nos lleva a un mundo invisible que en la medida que nosotros somos permeables y nos hacemos permeables a esa información, va desvelando, o sea, va develándonos los tesoros que hay para nosotros y que reconocemos como verdades cuando nuestro propio interior lo reconoce más allá de las palabras. Entonces, yo he estudiado el tarot de biodanza con Silvia Eick y a mí el tarot es algo que no me ha llamado demasiado nunca la atención hasta que me formé con Silvia Eick y a partir de ahí empecé a interesarme por la simbología. Entonces, la carta del sol, que es esta según la interpretación aquí, según la interpretación de Silvia Eick, como veis, tiene como, bueno, hay un sol detrás y unos colores muy concretos y dos figuras. En la carta original del tarot de Marsella, que ahora no lo tengo aquí, hay dos figuras de dos niños que representan dos gemelos. Un niño y una niña. En este caso, en la carta del tarot son dos gemelos. Bueno, o sea, esa es mi carta. Esa es mi carta. Entonces, la simbología es una simbología muy interesante, o sea, que habla de del brillo, del ser, de una vida de servicio. Bueno, es muy interesante. Nunca había pensado que los gemelos tuvieran en sí mismo un significado, porque para mí el significado que me llegaba hasta hace poco era el de la unidad, de los opuestos. El yin y el yang en la persona, la luz y la oscuridad, bueno, en fin, esto. Pero resulta, y aquí viene lo que quiero compartirte como vivencia que ha sido realmente reveladora para mí, resulta que hay una realidad que cada vez es más, se repite más en el mundo en el que vivimos que tiene que ver con la vivencia uterina, o sea, antes del nacimiento, cuando estamos en el diente de nuestra madre, en el útero materno, que más entre un 10 y un 15% de los embarazos suelen ser, son, entre un 10 y un 15% son embarazos gemelares y que a lo largo de los tres primeros meses en general, uno de ellos se desvanece, queda integrado en el útero, o sea, es absorbido por el útero o por, bueno, por la propia matriz y a veces hay vestigios, a veces no y pasa desapercibido porque en general la primera ecografía se da a partir del tercer mes cuando ya en la gran mayoría de los casos ese gemelo ya no tiene pulso y que da pequeños rasgos o incluso no hay rasgos aunque hay algunas veces que sí y si se hace un análisis de la matriz pueden verse algunos vestigios pero no suele ser muy común que se haga esto a pesar de esto 10-15% de la población que vive esta experiencia intrauterina y hoy día sabemos que todo lo que vivimos prenatal nos condiciona no es que vivamos a partir nos condiciona a partir del momento en el que nacemos sino a partir del momento en que somos concebidos esos meses de gestación nos configuran también en nuestra manera de expresarnos hacia mí misma hacia la otra y relacionándome con la vida también entonces la experiencia del gemelo que se le llamaba evanescente esta investigación empezó en los años 70 del siglo pasado cuando se empezó a hacer ecografías antes tempranas y después han habido otros han habido investigadores que han empezado a investigar en este campo las secuelas psicológicas que con las que las personas que se convierten en los gemelos supervivientes o dicho ahora nombrado por consensuado se le llama el gemelo solitario o la gemela solitaria que es la la que ha sobrevivido la superviviente entonces la vivencia de un gemelo como como la primera experiencia de ser vivo es una vivencia de un amor absolutamente incondicional y puro mucho más significativo que el amor maternal o sea siendo lo que es el amor maternal pues es más significativa es la primera experiencia de amor de fusión de vivir de entrar en el campo mórfico de la tierra de la materia con con un ser o sea extraordinariamente unificado contigo uno contigo con la vivencia del amor incondicional total después nos vinculamos a las madres y a los padres y a la familia al mundo en fin lo que sea pero esa vivencia de amor incondicional es absolutamente sagrada cósmica única y se mantiene en la memoria del gemelo superviviente a lo largo de toda la vida además del propio trauma de vivir la desaparición paulatina de una parte de sí misma o de sí mismo porque no hay separación no hay división ni tiempo en ese espacio prenatal uterino entonces que ocurre que por las circunstancias de la vida descubro que yo soy gemela solitaria y de repente y de repente ocurren en mi interior un mundo de vivencias revividas que dan pleno significado a mi existencia sintiéndome siempre con una soledad de fondo inexplicable a pesar de que todo mi alrededor fuera hermoso o haya sido hermoso más allá de eso una soledad de pozo una una sensación de de ser un ser extraño ajeno al mundo sin entenderlo sin sintiéndome rara un bicho raro alguien que viene de otro planeta llegué a pensar ¿no? llegué a pensar muchas cosas y una serie de 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 vivencias muy ocultas y muy normalizadas también en mí que se fueron desvelando en la medida en la que yo daba paso a la veracidad de esa información de ser gemela solitaria por tanto sobreviviente a a a a mi amado hermano que yo le he puesto el nombre de Marcelo porque siento que era masculino ha desencadenado en mí a un orden a que no estaba anteriormente y te lo cuento te lo cuento así porque puede que tú que tú seas un gemelo o una gemela solitaria también y que a lo mejor esta primera esta sensación quizás no viene contigo porque a mí me ha pasado esta información es una información que yo tengo desde aproximadamente desde los veintipico años que en los que me llegó esa información unos veintisiete veintiocho años me llega la primera información con una persona de toda mi confianza que me dice tú no habéis tenido un aborto antes de tu nacimiento yo dije yo creo que no pero se lo pregunté a mi mamá y mi mamá dijo no para nada del mundo incluso se ofendió después de los años como como quince años o una cosa así esta información me volvió a venir a partir de una alumna mía de biodanza que ella era terapeuta de constelaciones familiares especializada en el gemelo evanescente que se llamaba así en esa época y me dijo ¿conoces esto? yo le dije no me lo contó y tal y cual y me pareció interesante pero no sentí ninguna reverberancia interna y recientemente me ha vuelto esta información con una claridad absoluta bueno dicen que a la tercera va a la vencida el caso es que este es mi caso y así ha sido y ha sido absolutamente revelador y ha generado en mí un orden porque yo vivía la vida con mucha intensidad pero con mucho agotamiento también y entonces bueno he hecho he escrito un post en mi página web que si te interesa esta vivencia más personal pues puedes acceder a ella y leer esa vivencia más interna más personal que allí detallo con bastante más detalle que aquí lo que sí que puedo decirte es que siempre he sentido que faltaban piezas en en mí en mi construcción faltaba en mi reconocimiento faltaban piezas y que a lo largo de la vida he ido encontrándolas he ido encontrándolas pero había una que no que no entonces estaba como el mapa más o menos completo el puzzle más o menos completo pero había una pieza que no había manera y entonces estaba pensando ya que estaba que realmente no existía esa pieza o sea que había una tara en mí o no sé alguna cosa así el caso es que con esta información esa pieza se ha complementado y para mí ha sido bueno muy significativo hay un antes y un después y te lo quiero contar porque esta carta con dos gemelos por fin he entendido un significado todavía más profundo que el que yo había llegado a comprender que me pensaba que era suficiente pues no aquí hay un mensaje para mí y este mensaje está fuera viene de fuera de una de una memoria colectiva de un inconsciente colectivo de unos arquetipos de sabios de los tiempos de la vida que se encarga de cuidarnos y de enviarnos constantemente informaciones de todo tipo y de todas las maneras para irnos guiando en nuestro viaje existencial entonces cuando después de reconocer esto estoy repasando las cartas porque el día 28 de octubre el sábado 28 de octubre imparto un taller de los alcanos mayores de biodanza en Barcelona estoy repasando las cartas familiarizándome de nuevo con ellas impregnándome de su saber y de repente veo esto y digo qué hermosa es la vida qué hermosa es la vida que que tiene esa capacidad multidimensional y extraordinaria de hacernos llegar los mensajes constantemente a pesar de que no tengamos la condición de entenderlos o incluso de aceptarlos pero la vida insiste cuidándonos entonces quiero compartirlo contigo porque esto es una vivencia biocéntrica la vida está en el centro los mensajes vienen por todos los lugares la biodanza ha hecho mucho por mí mucho muchísimo ha hecho por mí y siempre sigue habiendo muchísimas más cosas hermosas entonces como facilitadoras y como facilitadores como profesionales al servicio al servicio de la vida que hemos escogido este sistema que es la biodanza y la metodología integrativa biocéntrica de la educación biocéntrica en mi caso también que para mí es lo más y con lo que yo me identifico para servir al mundo si no seguimos abiertas y permeables a estas informaciones que la vida nos sigue enviando constantemente para que nuestro servicio sea excelente siempre siempre esto requiere un grado de disponibilidad y de atención extraordinaria y esto solo se consigue con la perseverancia y la práctica entonces si tú eres una facilitadora y un facilitador que 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 sientes de verdad que esto es una misión de vida no lo dudes que esto es para siempre y que exige de ti la excelencia que solo se va adquiriendo en la medida en la que seguimos descubriéndonos y autodescubriéndonos constantemente ¿para qué? para poder facilitar a las personas su propio camino y que reconozcan sus propias verdades en sí mismas no por nadie sino por sí mismas entonces en el en el post que he escrito en en mi página web que aquí te le indico allí está la referencia de un libro maravilloso que a mí me ha ayudado mucho también a entender y a verme reflejada en los testimonios que hay en el libro de personas que son gemelas solitarias como yo y me parece que allí está la referencia y allí también en el en el post de mi web también vas a encontrar un vínculo a un a una entrevista que hacen a los autores de este libro que son dos personas expertas que desde hace más de 10 años están investigando en este sentido en el sentido del gemelo solitario las consecuencias psicológicas que que conlleva el vivir el trauma de la muerte del ser más amado y la bendición que supone haber tenido esa propia experiencia como guía interno de manera que el amor incondicional no es una búsqueda espiritual sino que es una vivencia celular está en las células en nuestro caso muy vivo entonces bueno es esto lo que quería compartir contigo y este también el poder de las cartas de las cartas de y de los mensajes que la vida nos da deseo que te haya podido inspirar en en lo que sea si no es así pues pues sencillamente sigue sigue tu camino y si es así me alegro muchísimo de que de que podamos coincidir en estos detalles tan hermosos de la vida recuerda que si te gusta lo que comparto si te inscribes en el en el canal de youtube el el algoritmo de de la red pues hace llegar este mensaje a más personas y todos nos beneficiamos muchas gracias y hasta el próximo vídeo amor y servicio siempre de la vida y de la vida